Si tú no estás aquí mami no sé qué voy a hacer Si tú no estás a mi lado voy a enloquecer Si tú no estás aquí mami no sé qué voy a hacer Si tú no estás a mi lado voy a enloquecer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Mami regresa yo quiero estar contigo Es que tú te en mi mente yo no te olvido Es que tú eres la mujer y yo siempre he querido Y tú no te imaginas cuánto yo por ti he sufrido Me dejaste, tú te fuiste Y mi explicación tú a mí no me diste Me hiciste tanto daño que mi corazón lo heriste Y ahora que tú no estás siempre me la paso triste Si tú no estás aquí mami no sé qué voy a hacer Si tú no estás a mi lado voy a enloquecer Si tú no estás aquí mami no sé qué voy a hacer Si tú no estás a mi lado voy a enloquecer Eh, voy a enloquecer Eh, voy a enloquecer Sé que algún día de ti yo me olvidaré Y nunca más no me entregaré Estoy seguro que siempre te valore Y ahora me pregunto para qué me enamoré Cuando hay frío tú eres mi abrigo Quiero que tú estés aquí conmigo Te dejes de llorar me dicen mis amigos Yo que no puedo vivir si no es contigo Desde que te fuiste no te vuelto a ver jamás Ahora mi vida se convierte en soledad En el amor nunca te doy felicidad Dime Dios mío conmigo que pasará A pesar de que he sufrido de ti sigo enamorado Espero que hables conmigo cuando haya regresado Que me diga que me ama, que me quiere a tu lado Que vivamos el presente y olvidemos el pasado A pesar de que he sufrido de ti sigo enamorado Espero que hables conmigo cuando haya regresado Que me diga que me ama, que me quiere a tu lado Que vivamos el presente y olvidemos el pasado Si tú no estás aquí mami no sé qué voy a hacer Si tú no estás a mi lado voy a enloquecer Si tú no estás aquí mami no sé qué voy a hacer Si tú no estás a mi lado voy a enloquecer Voy a enloquecer Voy a enloquecer A pesar de que he sufrido de ti sigo enamorado Espero que hables conmigo cuando haya regresado Que me diga que me ama, que me quiere a tu lado Que vivamos el presente y olvidemos el pasado Hey yo No, 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 no Sombra en lo original No, 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 no Sombra en lo original Haciendo algo a otro nivel Gracias por ver el video